Te prometí no verte más y te estoy buscando Te prometí olvidar tu voz y te estoy pensando Te prometí que nunca más te lloraría Te prometí y ya lo ves te estoy llorando Te prometí no regresar por tu camino Te prometí borrarte así de mi destino Te prometí no verte más aquella tarde Pero ya ves te sigo amando, soy cobarde Te prometí frente al alcohol, Dios del olvido Me prometí ahogar tu voz en mi delirio Te prometí dejar de andar por ti soñando Te prometí y ya lo ves te estoy llorando Te prometí no verte más aquella tarde Pero ya ves te sigo amando, soy cobarde Te prometí no regresar por ti soñando Te prometí no regresar por ti soñando Te prometí y ya lo ves te estoy llorando Te prometí no regresar por ti soñando